La población blanco para influencias llevamos hasta el día de hoy 17.511 personas que han recibido la vacuna para influencia, recordando a la población que pueden acudir a nuestras unidades a efecto de recibir la vacuna y estén protegidos contra la influencia, ya sea del tipo A o el tipo B, que es como está compuesta la vacuna. ¿La aplicación de esta vacuna ya está abierta a todo el público o nada más a grupos vulnerables? Está generalmente para grupos vulnerables en esta consideración. Y esto porque en la casuística se ha visto que es la población que suele tener mayor complicación, por tanto es a ellos a quienes se dirigen las acciones. En términos de la aplicación de vacunas, en términos de las medidas generales, pues a toda la población, recordar que si tienen un proceso infeccioso de tipo respiratorio, hay que toser y estornudar de manera adecuada, de tal forma que evite uno la dispersión de los virus o las bacterias que pudiesen ir en las secreciones que uno elimina al toser o al estornudar. Considerando que influenza nos dejó la enseñanza de que si va a toser o estornudar, pues que la hacen al ángulo interno del brazo para evitar la dispersión. Y en otra forma, pues evitar que la población acuda a centros de... ¡Gracias!